Cae la noche y yo solo aquí en mi cama Pensando en lo que te haría, qué pasaría si tú me llamas Sé que te di que no iba a enamorarme Pero tú te ves tan bella que de esta vaina quién va a sacarme Y es que no puedo olvidar el sabor de tu boca Otra no me da nota, no me sabe ni igual Y es que no puedo olvidar cómo tú te movías Cómo me veías pidiéndome más Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Seguro quiero darte, darte, darte Miles de besos para enamorarte Baby, tú eres como una obra de arte Que el mundo pueda verte y no sacarte Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui-taqui Soy obsed y tú eres mi cardi Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui-taqui Soy obsed y tú eres mi cardi Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Baby, yo no sé qué hacer Yo tengo un vicio por tu piel Y es que no quieres entender Tú vas a hacerme enloquecer Moviéndome adentro de ti Siempre me da un final feliz Toda la noche dándote Porque te hicieron para mí Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui-taqui Soy obsed y tú eres mi cardi Bebé Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui-taqui Soy obsed y tú eres mi cardi Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Baby, all right, all right N.I.C.K., Maluma, baby Nicky, Nicky, Nicky Jam Colombia y Puerto Rico Ay, qué rico, mami 11, 11 11 ¡Gracias!